Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, al nuevo torneo mundial de Triple Elixir. Os traigo los 5 mejores mazos para jugar en este torneo. Los 5 mazos con mayor win rate, mayor tasa de victoria, según la página de Royaleapi. Ya sabéis que es una página donde tiene muchas estadísticas y nunca falla. Con lo cual, vamos a probar todos estos mazos, os voy a decir qué cartas se pueden cambiar y cuáles no, y os diré cuál es el mejor para mí de todos, para que consigáis el máximo posible de victorias. Si os gusta el vídeo, pues como siempre, suscribiros, darle like y compartir. Vamos para el juego, mirad. Vamos a ver lo primero los mazitos y después los vamos a jugar en el torneo mundial, ¿vale? Bien, mirad. Vamos a ver el primero, vamos a ver los 5 y luego jugamos. Mirad, aquí tenemos este mazito que es de mega caballero con chozas, muy típico. Yo, normalmente hay gente que le suele jugar aquí con veneno en vez de con bola de fuego, pero yo creo que es mejor con bola de fuego. ¿Por qué? Porque en la bola de fuego puedes matar, por ejemplo, máquinas voladoras, que hay muchas, arqueros, cositas más rápidas, y cuando se juntan muchas unidades, porque en este triple del exil se van a juntar muchas, muchas unidades, necesitas matarlo rápido. Con lo cual, la bola de fuego, pues es muy buena. También podéis poner el veneno, ¿vale? También lo podéis poner, sobre todo si os encontráis mucho cementerio que hay, pondríamos el veneno, que también va muy bien. Aquí podréis poner tronco, si queréis, o unas flechas, también iría muy bien. Las demás cartas, pues bueno, podréis quitar, si queréis, la máquina voladora y poner los zapis, pero las demás no se pueden cambiar. Bien, vamos al segundo mazo. El segundo mazo es de gigante eléctrico. Evidentemente, gigante eléctrico está muy fuerte, sobre todo en x2, x3, elixir infinito, todas esas elixires de más. Normalmente siempre va muy bien. Tenemos ya también aquí al guapo, que si no lo tenemos, podemos poner también un príncipe oscuro. También podríamos poner un príncipe oscuro. Iría también muy bien. También podríamos poner a gente que está usando aquí el dragón infernal. A mí me gusta quizá más el fénix, porque como resucita, pues creo que va muy bien así. Demás cartas no se pueden cambiar. Podríais poner, si queréis, aquí la jaula. También suele ir con el gigante eléctrico, pero las demás no se deberían de cambiar. Más, vamos al tercer mazo, que es cementerio. Deciros que en cementerio hay muchos, muchos mazos diferentes. Os he cogido el que más Windray tiene, el que más está usando la gente. Pero que sepáis que hay variantes. Por ejemplo, hay gente que pone aquí la fénix. Hay gente que pone aquí la valquiria. Hay pequeñas variantes, pero este es el que más está usando la gente. Con lo cual, vamos a probar este a ver si está roto. Vamos con el cuarto mazo. Mazo de sabueso. Pasa lo mismo que con el mazo de cementerio. Hay muchísimo, muchísimo sabueso. De hecho, creo que los tres que he estado yo haciendo Snipe, que pasaron de 25 victorias, tres estaban usando sabueso. Muchas variantes también. Aquí con el Rey Esqueleto. Aquí también con otras cartas. Aquí con jaula. Vamos, podéis encontraros muchísimas variantes del sabueso, pero deciros lo mismo. Este es el que mayor tasa de Windray tiene. Con lo cual, es el que vamos a probar. Vamos a ver el último mazo. El último mazo es de puercos. Ya sabéis que a mí me encantan los puercos. Pues bien, este es el mazo que también tiene una tasa de victoria bastante grande. Y usamos el monje, que también, pues para ir probando cositas nuevas. Por eso, os lo traigo. Como veis, la Fénix están casi todos los mazos. Y el rayo. ¿Por qué? Porque es por tres delixir. Y se rota muy fácil. Y con lo cual, no importa. Aquí tenemos dos hechizos muy buenos. Con lo cual, este mazo, pues ya sabéis de lo que trata. Tirar puercos. Tirar hechizos. Y defenderte con el monje y la Fénix, ¿vale? Lo demás es atacar y tirar hechizos. Vamos a jugar la primera partida, ¿vale? Y vamos a copiar el mazo y comenzar con la primera partida. Bien, nos toca contra Cris. Cris y vamos a empezar rápido porque si no, liqueamos, ¿vale? Deciros que este mazo es de los que más me gustan a mí. ¿Por qué? Porque este mazo tienes mucho control sobre la partida, ¿vale? Con lo cual, a mí me encanta. Mirad, vamos a tirar aquí una bolita de fuego. Porque esa reina arquera tenemos que intentar que muera lo antes posible. Ahí está, ¿vale? Tiramos aquí una... Y voy a intentar proteger a la bruja, ¿vale? Voy a intentar proteger a la bruja, ¿vale? Otro horno aquí. A ver si puedo matar a esos... Vale, los maté. Bien, bien, bien. Matemos a otra máquina, ¿vale? Porque creo que va muy bien. Ahí para matar. Mirad, mirad, mirad qué bueno, ¿eh? Mirad qué bueno porque... Uy, pensé que esos iban a llegar, pero no, no llegan. Genial. Como veis, ya tenemos encaminada la partida. Está muy, muy cerquita de acabarse porque ya le estamos reventando. Esa reina la matamos. Ponemos el horno por el otro lado. Muy fácil. Ahora van a venir casi seguro los... Ey, mirad. ¡Bum! ¿Vale? Ponemos aquí la brujita porque seguramente vengan los bats. Ahí están. Y los matamos muy fácil. Si no, los convertimos en cerdo, ¿vale? Muy fácil. Metemos aquí nuestra chofita. Vamos a meter... No, no hace falta. Os iba a decir, sí. Voy a matar a la reina con una bolita de fuego. Ahí está. Y la reventamos. Metemos otra chofita. Metemos aquí el cañón para matar ese minero. Que, bueno, no hace falta tampoco. Pero, bueno, nos divertimos, ¿vale? Como veis, vamos a reventar a ese megacaballero porque tenemos ahí a un bonito cañón. Y vamos a meter también nuestra brujita. Vamos a convertir esos en cernitos. A ver si puedo. Uno... Bien, solamente uno. Uno pasa nada. Pero vamos a tirarle la otra torre y ya vamos a reventar porque ya hemos ganado. Prácticamente, como veis, la máquina es una auténtica máquina de matar. Porque si no tienes nada bueno para matarla, pues, como veis, se te hace muy difícil ganar. Este mazo creo que es de los cinco, uno de los que más me gustan. Vamos con el segundo mazo. Bien, vamos a intentar ganar con este segundo mazo de gigante eléctrico. Vamos a empezar con el fénix que la tenemos aquí. Y a ver si podemos meter después el gigante eléctrico. Perfecto. Todo detrás. Ya sabéis que esto, de eso se trata, de poner las máximas cosas posibles para poder, digamos, matar todo. ¿Vale? Ahí está todo. Perfecto. Vamos a intentar que nuestro gigante eléctrico, pues, no muera rápido. Metemos dos fénix, como podéis ver. Vamos a meter incluso un buen rayito ahí. A ver. Pim, pam, pum. Vale, todo muerto. Hacemos habilidad. Pim, 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 pim. Vale, genial. Metemos otro gigante eléctrico, ¿vale? Con otro fénix, ¿vale? Y tenemos otro rayo. Como tenemos otro rayo, pues, bueno, primero voy a matar a eso, porque me estorba mucho. Metemos ahí otro rayo. Genial. Pim, pam, pum, pum. Y lo matamos fácil. Muy bien. Metemos nuestro guaperas, ¿vale? Nuestro... Esto por aquí. Y, por ejemplo, un cañón. Y nuestro... Eh... Gigante eléctrico, ¿vale? Esto por ahí. La fénix, ¿vale? Un cañón por aquí. Eh... Voy a hacer la... No, no. No me da tiempo, ¿vale? Hacer la habilidad. No me da tiempo. Tiramos esto por aquí. Tiramos ahí un rayo. Pim, pam, pum. Vale. Genial. Y vamos a intentar tirar la fénix desde aquí para avanzar, ¿vale? Nuestro gigante. Perfecto. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Vale? El cañón también. Otra fénix. Ahí está. Y ya tenemos otro gigante eléctrico, ¿vale? Metemos otro gigante eléctrico. Y ahora sí. Ahora ya tenemos el rayo porque nos va a tirar la... El trío, casi seguro, ¿vale? Ahí está. Tenemos esto por aquí. Hacemos la habilidad. Perfecto. Un rayito. Pum, pam, pum. ¿Vale? El cañón. Perfecto. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Y ya está. Defendido, ¿vale? También esto. Un cañoncito. Perfecto. Aquí vamos a meter el gigantito, ¿vale? Muy bien. Un bomber. Ahí está. Da igual lo que haga, ¿vale? Da igual. Porque no va a poder hacer nada. Y vamos a tirar nuestro guaperas, que también lo tenemos ahí. Otro gigante eléctrico por ahí. Genial. Hacemos la habilidad. Vale. Muy bien. Y otra fénix. Como veis, tenemos otro gigante ya en su torre, con lo cual le íbamos a reventar. Aquí tenéis que tener mucha, mucha paciencia y no aceleraros. Siempre defender. Si podéis tirar siempre un gigante eléctrico detrás del otro. Y así ganaréis fácil. Vamos con el tercer mazo. Bien. Vamos con este tercer mazo. Deciros que este tercer mazo lo estoy probando en otra cuenta. Y me está gustando mucho. Pero cuando digo mucho, es mucho, mucho, mucho. Vamos allá. Porque evidentemente tenemos que matar... Bueno, me iba a activar la torre. Pero no he podido. Con lo cual no me ha dado tiempo, ¿vale? Vamos a intentar atraerlo. Ahí. Para que muera. Genial. Y metemos un cementerio. Y intentamos hacer la habilidad. A ver si puedo. No, no me ha dado tiempo. Pero vamos a... A pausar ahí, ¿vale? Todo eso. Como veis. Y vamos a tirar la torre. Genial. 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 Porque tenemos también bomber. Para tirar eso hacia atrás. Y muy bien. Tenemos también por aquí nuestro verduguito. Muy bien. Tenemos aquí nuestro rey también. Y hacemos la habilidad también. Porque... Ahora sí me voy a activar la torre. Vamos. Ahí está. Muy bien. Y vamos a meter un veneno ahí. Para poder matar eso por ahí. Metemos aquí el lanzarrocas. Que dé hacia atrás. Eso es. A nuestro amigo el ariete. Que va muy bien. Vamos a hacer la habilidad. Y a congelar, ¿vale? Congelamos. Vale. Congelamos ahí. Muy bien. Y metemos nuestro verduguito. Bien. Como veis esto va muy rápido. Va tan rápido que... Que tenemos que seguir tirando, tirando cartas. No sé por qué insiste con eso. ¿Vale? No sé por qué insiste con eso. Si como veis. Pues evidentemente no puede hacer nada contra mi lanzarrocas. Con lo cual no entiendo nada. ¿Vale? Vale. Vamos a meter un cementerio aquí detrás. Junto con la habilidad. Y a congelar, ¿vale? Vamos a congelar a ese mago. Ahí. Perfecto. Y vamos a activarnos. Bueno, ya está activada. Pero matamos ahí todo eso. Muy bien. Y también, también. Mirad. Vamos a tirar nuestras cositas por aquí. Porque evidentemente tenemos que matar todo eso. Ahí. Muy bien. Matamos todo. Genial. Metemos otro cementerio. Muy bien. Vamos incluso a activar y a congelar. ¡Aipa! Madre mía. Pensé que mi novio iba a dar tiempo. Pero bueno. Le he tirado la torre. Así que no importa. ¿Vale? No importa. Porque vamos a tirar hacia atrás a eso. Para que no me dé a mi magui. A mi wey. ¿Vale? Y congelamos. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto por aquí. El ariete. ¿Vale? Que lo vamos a parar así. Y tirar todo hacia atrás. ¡Ai! Muy bien. Y da igual lo que hagas amigo. Que te voy a ganar. Da igual lo que hagas. Te he tirado dos torres. No me has conseguido tirar una. Y bueno. Su torre central estaba a 2.400. Con lo cual. Le habíamos reventado. Este mazo me encanta chicos. Me encanta este mazo de cementerio. Decidme que mazo de cementerio. Estáis usando vosotros. Porque seguro que usáis mazo de cementerio. Porque está muy roto. Y decídmelo aquí debajo en los comentarios. Y este. Este chicos. Sería un buen momento. Para dar like al vídeo. Así que chicos. Si os está gustando el vídeo. Ese pedazo de like se agradece mucho. Vamos con el cuarto mazo. Bien. Vamos a probar este mazo de sabueso. Os adelanto que no me gusta mucho. Y probablemente perdamos. Se lo dedico a mi amigo Álvaro. Que es un fan de los sabuesos. Con lo cual. Espero que hacer un buen papel. Yo creo que voy a perder. Pero bueno. Oye. Por ilusión que no se quite. ¿Vale? Que no lo dejemos por ilusión. Porque yo creo que vamos a perder. Pero bueno. Lo intentaremos. ¿Vale? Genial. Tiramos esto por aquí. Vamos a meter aquí la nuestra máquina. Para matar a esa horda. Muy bien. Como veis. Tiramos incluso un veneno ahí. Yo creo que iría muy bien. Tiramos la Valkiria para defender eso. Muy bien. Y también intentaré meter ahora. Otros a hueso. Para proteger a la Valkiria. ¿Vale? Con otro dragón infernal. ¿Vale? Y otro fénix. Ahí está. Tengo rayo. ¿Vale? Tengo rayo. Y bueno. Tengo máquina. Con la máquina yo creo que ya iría muy bien. Para matar. Porque el fénix va a resucitar. Ahí está. Y aquí tenemos la torre Bomber. Muy bien. Ese. A ver si muere. Sí. Yo creo que. Sí. A ver si muere la. Sí. Sí. Se muere. Bien. Bien. Estaba pensando yo si va a morir o no el chispitas. Vamos a intentar hacer un buen papel con el a hueso. A ver si mi amigo Álvaro lo ve y me dice. Sí. Sí. Sergio. No lo has jugado tan mal. Bueno. Pues bueno. Haremos lo que podamos. ¿Vale? Haremos lo que podamos. Intentaremos jugarlo lo mejor posible. Que no será mucho. Pero bueno. Y eso vamos a intentar. ¿Vale? Tiramos un rayito ahí. Pim. Pam. Pum. ¿Vale? Metemos otro fénix. Tiramos también nuestra máquina por aquí. Vamos a tirar incluso un veneno para matar toda esa horda y todas esas cositas por ahí. Metemos otro dragón infernal. Como veis la máquina es súper incómoda de matar. La máquina es una auténtica locura. Después ya solo tenéis que meter cosas voladoras. Porque nuestro amigo no se puede defender de todas las cosas voladoras que tenemos. Y le reventamos. Bueno. Para no tener idea de jugarse a hueso. No lo hemos hecho tan mal. ¿No? Así que ponerme en nota si queréis. Para decirme si lo he jugado bien o mal. Vamos con el siguiente mazo. Bien. Ya estamos con el quinto mazo. Como podemos ver es el de puercos. Que a mí me encanta chicos. Me encantan los puercos. Ya lo sabéis. Y espera. 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 Que este wey ha empezado muy rápido. Y vamos a empezar aquí con nuestros puerquitos. ¿Vale? Vale. Tiramos esto por aquí. Y un veneno. Muy bien. Incluso voy a tirar un rayo. Ay no. Bueno. Iba a tirar ahí. Pero bueno. Yo creo que sí que ha funcionado bien. Tiramos la lanzafuegos. Perfecto. La fénix. Y tengo incluso rayo. Tiramos aquí. Esto por aquí. ¿Vale? Esto por aquí. Y metemos después los puerquitos. ¿Vale? Ahí van. Esto por aquí. Uy. Bien. Bien. Le salvé. ¿Vale? Le salvamos. Le salvamos. Yo creo que esa lanzafuegos va a acabar con nuestro P.K. ¿Vale? Sí. Yo creo que sí. Porque tengo dos fénix. Vale. Tengo dos fénix. Con lo cual. Me da igual. Tiramos esto por aquí. Genial. Tiramos por aquí la lanzafuegos. Y un veneno. No. No hace falta. Yo creo que... A ver. Tiramos una... Un por aquí. Esto. Vale. Genial. Voy a tirar un rayo. Ya me quito esa de ahí. ¿Vale? Pim, pam, pum. Y se acabó. Y ya vamos a meter ahora nuestro... Nuestra lanzafuegos. Vamos a ir tranquilitos. ¿Vale? Esto por aquí. Genial. Tiremos los puercos para proteger a la fénix. Ahí va. Genial. Y ahora tenemos los duendes libres. Genial. Epa, epa, epa. Un rayito ahí. ¿Vale? Genial. También. Tenemos nuestro... Tenemos nuestro... Tenemos incluso otra fénix. Como podemos ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Un tronquito. Genial. Y le vamos a tirar la otra torre, ¿eh? Sí, sí, sí. Hacemos la habilidad. Ahí está. Y le tiramos la otra torre. Genial, genial, genial. Mirad la lanzafuegos. Qué incómoda es de matar, ¿eh? Mirad la lanzafuegos. Qué incómoda que es de matar, chicos. Mirad la peca que se viene para este lado. Ja, ja, ja. Que la estamos mareando ahí. Qué guay. Qué guay que estamos mareando a la peca, chicos. Y vamos a meterle ahora mismo, yo creo que, un rayaco a todo eso. Porque si no, vamos a liquear. Genial. Tiramos los puercos incluso. Tiramos esto por aquí. Y esto. Vale. También esto también. Da igual que nos tire una torre, ¿vale? Da igual. Da lo mismo porque hemos ganado. De hecho, si no, le habríamos hecho las tres coronas. Si no, le tiro otros puercos ahora y le hacemos las tres coronas. Este mazo me gusta mucho. Yo creo que este mazo y el primero, el de las chozas con megacaballero, son los dos que más voy a probar yo con todas mis cuentas. Porque me encantan. Los dos me encantan. Así que, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que me digáis cuál de los cinco mazos os gusta más. Ponerme la palabra torneo para yo saber que habéis visto el vídeo completo. Y hasta el final. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!